Pastrana le exigió a Mancuso pruebas sobre supuesto apoyo de la SAUC a su campaña presidencial. Durante su intervención en la tercera sesión de audiencias ante la JEP, el ex paramilitar reveló supuestos apoyos a expresidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Durante el tercer día de audiencias en la JEP, el ex paramilitar Salvatore Mancuso trató el tema de las alianzas entre civiles, funcionarios, militares y paramilitares, en las que incluían ayudas políticas, económicas y hasta apoyo en masacres. De acuerdo con lo señalado por Mancuso en la jornada, los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002. Incluso expresó el apoyo que tuvieron las campañas presidenciales a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y al ex candidato presidencial, Horacio Serpa. Las autodefensas intervinieron de manera directa en las elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría. Y también hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, al presidente Pastrana y a Uribe, expresó Mancuso. Sin embargo, las declaraciones no le cayeron bien a Pastrana, quien salió a exigir pruebas. Le exijo al cobarde asesino de Salvatore Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dinero del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial, dijo sobre su periodo entre 1998 y 2002 a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, el expresidente aprovechó para hacerle una dura presencia a Mancuso relacionada con mentir y o no ser específico en esta última oportunidad que tiene para entrar a la JEP. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial, aseguró Pastrana. En su relato, Mancuso también destacó que estos apoyos no solo fueron nacionales, sino además regionales, al reafirmar algunos nombres de políticos como Eleonora, Miguel Alfonso, Mario Salomón, Zulema, Juan Manuel López Cabrales, Julio Manzur. Todos en el departamento necesitaban hacer algún tipo de pacto con las autodefensas. Otro punto que también tocó el jefe paramilitar fue cómo las autodefensas intervinieron en el poder político y administrativo de Córdoba, a tal punto que estuvieron involucrados en los dineros públicos. Producción es de oro que no se producía en sus municipios y lo hacían a través de narcotraficantes que traían dinero lavado de Panamá a través de oro que compraban en Panamá. Y a través de estas alcaldías trataban de legalizar estos recursos y no se invertían, sino que se perdían. Entonces se les puso un impuesto, dijo. Sobre las declaraciones en contra de los expresidentes, por ahora el único que se ha pronunciado es Andrés Pastrana a través de Twitter, mientras que el exmandatario Álvaro Uribe no ha opinado nada al respecto. Y la familia del fallecido Horacio Serpa tampoco se ha pronunciado sobre lo que dijo Mancuso.